Susana Zanerno Para que no saben, Adriana, usted va a ver esta película, no sé si tenía una pregunta o algo... Sí, mi nombre es Susana Zanerno. Me gustaría saber cómo fue la elección de los personajes, es decir, cuando pensaste, y bueno, estos papeles para cada uno, ¿cómo fue esa búsqueda? Bueno, casi que lo he dicho, o sea, en realidad la película, es una página que venimos estudiando con mi papá en el año 2010, sobre una idea de un director de teatro que vuelve a su pueblo, hasta ahora, por ejemplo, y algunos personajes están inspirados en ciertas personas, entonces, por lo más fácil buscarlos, sí, porque no son ellos mismos, pero hacen de una especie de ellos mismos, digamos, una ficcionalización de ellos mismos. Y otros, bueno, corresponden a esa fisionomía que estaba buscando, es toda la gente con la que yo trabajé. Hay muchos actores de salto, incluso actores que ya no vienen salto, pero que son, nacieron ahí, en la película, que se dan como una condición primordial para las películas, porque, vamos a decir, fue donde nació Daniel, es donde mi abuela, y es como, lo que buscábamos es esas imágenes que yo tenía en la infancia del pueblo, entonces, son toda gente que conozco desde el lado de la vida, y los dos trabajaron conmigo en otros proyectos, entonces, iba diciendo que este puede ser, los iba acomodando en momentos de mi vida, en distintos personajes, y la única que realmente fue una búsqueda, fue la de Diana, y yo he buscado una búsqueda de escenario, que fue la fresca, con cualquier caridad importante, en ciertas condiciones, natural, o sea, que no estuviera operada, y en ciertas cosas, etc. Y a Diana le iba a salir a dar el diálogo, y después fui a ver la otra, a dar el diálogo para corroborar que era ella, en realidad fue la única búsqueda, así, por la escuela, de gente que ya tenía en la cabeza y le iba acomodando en distintos personajes, ¿no? ¿Y cuánto hay de auto-biográfico, de poder salir del sábado, de poder ser anotado? Eso es como para la imaginación de cada uno, si no les arruinaré la única magia de la película. ¿Cómo fue dirigir a tu papá, mejor dicho a Nicolás, al actor? ¿Cómo hiciste para hacer la separación? Y otra cosita, lo de la bicicleta, el hecho de darle una bicicleta, ¿surgió de parte tuyo o del personaje que estaba diciendo, vamos a darle algo a un toque humorístico? No, yo estaba escrito así, en realidad, la escena era otra, se subían también números, y como se había entrenado el ciudadano Luste, que se subían también números, tuve que escribir otra escena, que suplantara esa escena, y de ahí surgía la del embotellamiento, que es la vuelta del perro, que es la vuelta del perro. Eso de la vuelta del perro es muy típico de los pueblos, ya no es tanto, pero todos los domingos había una cola de autos, yendo por la misma calle, hacia ningún lado. No, ni giraban, tiran y giran, para mostrarse, y cantando. Sí, esas cosas son las mismas que él ha vivido también, porque de chico ha ido mucho a salto, y bueno, no le atendía, ¿no? como un buen portero de la categoría, no es tan claro desde el continente, y con respecto a dirigirlo, bueno, hubo muchos momentos de dudas antes de arrancar, digamos, Daniel muchas veces me decía bueno, si querés llamar a otro actor, y yo me bajo, no sé qué, todo el proceso, pues, la recogíamos, ¿no? Silvia agarró la película, porque no era una película de las 50 páginas del Milón, así que, más que de agradecimiento, porque la vio, ni siquiera la reunión terminaba por hacer la vio. ¿Cómo? 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 Y ya habíamos trabajado con cosas chiquitas, digamos, en algún bolo, en una película, o algo, o asistir, porque la gente presenta en televisión, y creo que el clip fue cuando vimos una cosa que, o sea, el tema era encontrar el tono que queríamos de la actuación, esa era como nuestra máxima discusión en la cualidad del tono, dónde está parado el personaje, y vimos una serie que dijimos, este es el tono del personaje, una serie, una película, pero, que es más clave para esas dos, dijimos, este es el tono, y a partir de ahí ya la conversación era como, estaba la, en un punto entonces, fue mucho más fácil, a partir de esa conversación, digamos. Sí, lo que es verdad, es que muchos actores de Salto, y otros superplazados, de hasta algunos seres, trabajaron conmigo ahí en Salto, en un principio, entonces, tenía una cosa muy emotiva eso, porque había algo de verdad, en esa vuelta, ¿no? Yo había trabajado con esa gente, había participado, si ahora tiene clases como Marcelo, ni edad o clases, ni edad o clases, ni edad o clases, ni edad o clases de adolescentes, y muchos adolescentes, son adultos en la película, ¿no? Y después Adriana puede decir, que vio de afuera en ese pueblo, que ya no lo decimos. Sí, ah, estos adolescentes suenan muy bien, a ver, no sé qué emoción, es porque, no, es verdad que, eh, es una cosa difícil, pero, perdón, con tu papá, yo trabajo en una tinta comisa, que no es fácil, pero, la verdad es que, todo es como, súper fluido, y súper, eh, lindo, y amoroso, y estar en ese pueblo, para mí, porque yo no me quería ir, eh, ahí pasó eso, yo, eh, me quedé a quedar con una semana, que no se afirmaba, eh, pedía, de quedarme, porque, bueno, yo también me metí un poco, ahí en ese viaje, eh, que es un, un viaje, eh, emocional, para mi papilita, es un poco eso, ¿no? es como, eh, es difícil, cuando uno va a hablar de la película, que uno, el piso, quise el objetivo por el trabajo, y notificarse, y bueno, más allá de todo eso, que, hago todo lo que hacemos, los actores y las actrices, eh, pero, más allá de eso, a mí me parece que, eh, nada, lo que me pasó a mí, fue como, una colección emocional, con la película, con la historia, que estuvieron ellos, que me parece que es, súper, verdadera, una colección emocional, y, y yo sentí eso, porque, cuando la vi, dije, ah, que bueno, me pedí este viaje, por las emociones, ¿no? Como que todos tenemos un lugar, de donde venimos, no siempre, eh, la mayoría, estamos acá, en esta gran ciudad, también somos, ¿no? por gasteos, en algún punto, y, para mí, mi idea de ese pueblo, fue, estar filmando la película, en un clima hermoso, con, eh, que nos cuidaron, como, también con autores, que, mismo nos cuidó, como director, y, 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 en esa patrimonio, de esa película, para dirigir, y, dejarlos, viajar ahí, y, bueno, me voy a conocer, también a, no conocía a nadie, yo de la película, así que, yo estoy súper agradecida, en este viaje, porque, bueno, de eso se trata, también en el cine, cuando, se hace con amor, y, bueno, no andé todo este monólogo, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, y, bueno, la música, bueno, es un trabajo, que hicimos, muy fuerte, con, 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 con el director, con Martín Playa, que es el otro músico, y con Gonzalo Playa, que es el que hace, la canción del final, la idea, era, equivale a, a la música, obvia, que uno respondía a esta película, el pianito, la guitarrita, una carosa industria, la electrónica, que incluso, mucha gente, en forma de la película, a mucha gente, no le, no le, no le gustaba, y yo se esperaba, esperar este, que le hacía un molde, y la verdad que, estoy súper contento, para mí, son los hallazgos, de la película, y, lo tenía desde, desde guiones, era de, de, de romper, cuando uno, esperaría, escuchar, y, lo que es, bueno, para mí, me gusta, el tema, la, la, el recloche, que está ahí, cuando él, llega a la casa, Marcelo, es la que canta, mi hermana, en soledad, así que, más, ese tema, también estaba, desde, desde el guión, donde se empezaba, con este recloche, que después, los chicos, hicieron un trabajo, de, de, industrializar el sistema, porque es un recloche, que se, se canta solo, con, con, tres uñas, no, este, y ellos, hicieron toda esta parte, esta base electrónica, no, pero así, siempre fue la conversación, desde, desde el inicio, con Martín, de, por ese lado. y, trabaja toda la familia, porque en el tránsito, la música, y, la música y todo, y, también hay un contrato, muy grande, entre el comienzo, acá, en Buenos Aires, y todos los que seguimos, teatro, así, y demás, identificados, y nos sentimos, identificados, y después, a un pueblo, que no sé si, será como lo has recordado vos, o si sigue actualmente así. No, no, era, ese trabajo, es un trabajo, pues a propósito, digamos, diferenciar, de lente, de narración, Buenos Aires, de Salto, este, como trabajamos más con ustedes, en la ciudad, se trabajó con ustedes, como para hallar la imagen, cosa que fuera como una cosa aplastante, para ver el centro, eh, bueno, la pizzería, se trabajó con la pizzería abierta, o sea que, era todo como medio robado, ahí, en calle corriente, por todo lo que vivimos. Sí, pero el teatro es como, un lugar, muy icónico para nosotros, eso es, lo tenemos claro encima de ahí, y después, en el pueblo, los angulares, y cosas, es un pueblo muy lindo, porque todas las arquitecturas, en los setenta, en los setenta, cuando el director, el director de Salomón, y no puedo guardar, el director de Salomón, y no puedo guardar, el director de Salomón, dentro del pueblo, por técnico, del pueblo, de una manera condescendiente, del pueblo, y yo quería recuperar esas imágenes, nostálicas, emotivas, de la infancia, del pueblo, digamos, eso sí, está buscando. de la infancia, de la infancia, mucha crítica. Si es la óptica del director, no es mi óptica. El pueblo, les aviso que es un pueblo, mucho más grande, el doble, es casi como que trabajamos, con el centro histórico, que era lo que existía, cuando yo vivía ahí, cuando íbamos con él. Claro, porque yo era chico, a ver, no, 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 Esa es la calle que me hace más grande, porque lo conocemos de dónde, me parece que la de dónde está bonito. La de dónde está, de la calle tierra, de los pueblos, todo lo que hemos hecho de la infancia, no hubo que buscarán la calle tierra, porque ya casi no quedan, calle tierra. Pero yo jugaba en la calle tierra, en la cual me hacíamos abuela. Pasaba regada en así la tarde, todos los días. Bueno, en el camping, mejor dicho, el río al costado tiene el camping, y en el camping siempre va a cambiar el regal. Sí, sí, sí. Estaba el río en el río, la mística era el río, la gente va al río y vuelve todo el tiempo al río, pero creo que era que estaba buscada y hubo con eso. El teatro no estaba cerrado, lo resumaban en ese poste, se trabaja en el teatro, está como está el final y nosotros trabajamos en la imagen que uno tenía en ese teatro porque estaba abandonado. De hecho, el mar del Popolito, cuando se escribió, era un mar que existía, el mar del Popolito ya no existe y hubo que reconstruirlo en otro barrio. Pero son todas imágenes que no van recuperando de momento. ¿Hubo mucha lectura en muchos ensayos? Hubo lectura, yo no creo en el ensayo en el cine, me parece que el cine es una condición muy especial de, si bien somos una familia de teatro y no teatro, creo que el cine es, por ejemplo, es momento, lugar, cámara y relación con los otros actores y el espacio. A diferencia de teatro donde es un proceso más largo. Entonces creo en la lectura y encontrar al personaje en charlar, en las referencias y se da en el momento. Es una cosa magnífica que hay que también estar, si bien tenía muy planificada la película, porque era muy corto el tiempo de filmación, con solda fotógrafa. Creo que hay que dejar siempre un poquito el cine de todo el espacio y lugar y que fue la construcción de los sectores, que además eran de técnicas muy distintas, también se habría que ampliar todas esas técnicas. Y una pregunta personalizada que es, ¿ya? ¿Ya? Sí, ahora cuarenta 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 años. No, pero lo que quiero es que son los tiempos. ¿Qué? Como el reino de la otra. Porque somos de pueblo de Londresia, vivimos todo eso, pero son cómpicos que igual, a totalesamente, pero los vivimos, sí, exactamente. Y hablabas de las técnicas de adaptación, y como decías que había actores de Santo y otros que son antes de Buenos Aires y otros consagrados, si notaste las diferencias de técnica entre los que son de ciudad, o sea, los que son de acá y los que son de Santo. La verdad que creo que todo se amalgamó bastante bien, no sé, pero bueno, en realidad es el desafío de distintos niveles de experiencia frente a la cámara, pero creo que hay grandes hallazgos de que casi no había hecho nada en cámara, que es una genialidad, que ya sabíamos. Marcelo, que ya sabía lo que diga, para mí es como un gran hallazgo de la película, y que funcionara todo eso, creo que fue maravilloso. ¿La película llegará a estrenarse en salto a través de algún canal como Cinear? Sí, yo creo que es la última generación, y estaba a estar el 12, el 12, el 19, y el 14 nosotros vamos a ir a hacer una especie de función con director y programas, totalmente, pero hay que ver si se suma a llamar. Yo la quería, está bien. Pero sí, sí, se va a abrir, se la están esperando un montón de gente. Eso pasa mucho en las pueblas, también la gente participa, no mucho, no lo tomo, bueno, entonces se pasa todo el tema. Pero es que se genera una cosa de comunión con el bueno, me ha pasado en la película que dice como asistente que va a ser un lugarito, y se forma como una especie de amor por la película, y está bueno devolver a tocar un país con la gente en el lugar. Si bien la película tiene mucho de realidad y también, bueno, de ficción, ¿no?, para Adriana, ¿cómo fue la búsqueda y esos reencuentros que tenés con el personaje que viene después de un tiempo que dejó todo? Sí, bueno, a ver, yo leí el guión, lo leímos juntos, y yo no conocía a Adriana, y para mí fue, a mí también me gustó un poco, a veces en el caso de sorprender, ¿no?, como, con esta vuelta, ¿no?, con los encuentros, incluso con una actriz, con los compañeros, ¿no?, y la verdad es que nos fuimos armando ahí, y vino muy bien, y vino muy bien estar ahí instalados también en el pueblo, ¿no?, como de sudar, ¿no?, pero como... Sí, está ahí conectados, bueno, el encuentro, lo fuimos trabajando ahí, en los ensayos, mientras almorzamos, como que estábamos ahí todo el tiempo hablando un poco de la peli, y de lo que queríamos contar, y bueno, y bueno, y uno como actor, actriz, se apropia de eso, yo digo que me hago, porque bueno, es que vos, yo digo que siga un proyecto, o me apropio, o no lo hago, y eso fue como una experiencia muy linda, viviendo allá con todos, con los actores, con Marcelo, que yo no lo conocía, a Dani tampoco, entonces fue como, lo fuimos construyendo ahí, y nos cuidábamos y decíamos, bueno, lo fuimos construyendo. Hacía una peli en un pueblo que me ha hecho como que hay instalaciones en el lugar, ¿no? Sí, como es como una clínica, nos estamos internados ahí, todos en el mismo tiempo, y de allá. ¿Y qué veces existen? Sí, sí, tienen poco de eso, bueno, está, queriendo hacer un lugar del principio, que generan un tiempo. ¿Y qué hotel en el Clavos en el Salto? En el Hotel Clavos en el Salto, que es el Hotel de 5 estrellas que hay, porque andré, entonces... ¡Y bien! Y la gente está también nada. ¿El hotel del Ciervo existe por todos esos Ciervos, o de todos esos Ciervos? No, es una fecha, o sea, el exterior es el Hotel del Ciervo, y nosotros tenemos que recoger el interior, porque no vamos a fumar adentro y se estén con el club Sport pero eso es toda la magia que hay que encontrar esta es la magia yo tengo un... uno de mis maestros de salida que era un escenario muy famoso y decía que sin ese arte de la esquina porque esto es una esquina y el contraplano en otras ciudades son difíciles pero si a mi no hay como se encierra se va a abrir la cuarta pared el director trae la cuarta pared con tres puede mentir un espacio de ocho pared es que hay que mentir es que mentir todo un tiempo jugar jugar con la mente del espectador a través del director y la película Vuelta al Perro se la vas a presentar en otro festival ¿qué procesos tiene? ya sabemos que el perro medio nos atravesó justo la pandemia en la postproducción y bueno hay que ver que que espacio consigue en la película para... se estrena el 5 de mayo yo le quiero hacer una pregunta a Daniel ¿cómo? me pongo una ropa de melo no, me parece muy divertida y graciosa la escena del casting y muy real también ah, bueno si porque es una de las cosas que te quería preguntar como que cuando empezó esa reina y dices escucha eso se da también en la realidad es la primera respuesta es la primera respuesta era como andosa pero el actor es que la tenía un pulidazo yo le voy a decir una cosa es como el kirchner del casting press en realidad es como el actor porque vos sos el director es la subjetividad del actor pero después trabajamos con él escribimos juntos el sentido de que lo hicieron el casting dice bueno amigos a mí no se parece nunca sabe si existe no? si quieres alguien que te tenga la cámara uno está más tranquilo este te iba a decir algo que... al rincón y así está no olvides te voy a decir algo perdón pero si es un poco así es un poco así ah no voy a decir esto tengo recuerdo de cuando mi primer programa de televisión allá por el año 80 donde yo estaba en un plató en un set y me hablaban me gritaban mi primer trabajo y no sabía ni de donde venía la obra que era por el otro que era por el otro y después un desprecio tanto y yo tenía como como esa idea y vi que esto se renovó mucho en el cine a partir de conocer los trabajos con él eh no sé si porque son amigos de mí me están dando cuenta pero hay un trato totalmente de discurso en el cine que antes no existía sigue habiendo una hipotrasia entre protagónicos simbólicos y todo eso pero es otra manera del trato y y eso redunda también en la canción por supuesto porque si uno estaba presionado ante una cámara y yo acá lo que siento es que bueno los niños no tienen ninguna afición no tienen ninguna afición sí y agradezco de corazón que haya le haya elegido a mí para hacer su primer barrio ¿no? 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 porque lo de la música me llamó mucho la atención y te quería preguntar si es que fue planeado la comunicación entre escenas que está con la música cuando está espiando cuando recién llega el premio le se espía a la pareja viste que antes en la toma tiene un rato en la fotografía tiene un rato una rato una rato que coincide después con esta música que es como más industrial ¿eso es planeado? o sea la idea de la industria de la música estuvo siempre y de trabajar con esos climas de si bien mi cuento que la música también la ha hecho Martín tiene esa misma cosa de como de estar como medio robado del suspenso de una película de suspenso pero como se llama atmósfera digamos lo buscamos esas atmósferas o no son ni siquiera notas como atmósferas sí 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 estaba pero la comunicación estaba pre-columniada así de sí bueno la imagen siempre funciona más pero pero sí tenía dos tres temas ya pre-hechos de Andrés que tenía muy grande esa toma y así que lleva el sentido de ser anemis si sí para Daniel eh alguna anécdota dentro de la filmación y eh si el director dejó este la o sea si dio la posibilidad de hacer como alguna modificación en algún momento bueno respecto de lo último desde el 2008 estamos hablando de esto de nuestra comunicación así que él me dejó mucho el lugar a opinar leía los guiones y opinaba o sea es un diálogo eh estamos mucho por ahí por el tema de ver películas como tal una relación que está muy fundada en eso por lo tanto eso funciona muy bien estamos aceitados en eso no sé si haremos otra cosa junto pero bueno este funciona y respecto anécdotas a mí de repente como yo no sabía donde yo tiré algunos datos de lugares pero no sabía donde fue la producción y hizo la dimensión y de repente yo llegaba a una casa ¡Hola Daniel! que era la casa de un amigo que había apretado una casa yo no sabía nada o que iba caminando por ahí y me decía ah usted estaba haciendo una película pero cortame la calle no podíamos llegar al banco no una vez dijiste que iba hasta acá no la escena del regador yo estaba acá de la abuela ah sí claro era de repente la escena del regador era justo enfrente de unos galpones seriales abandonados que trajaba mi papá o sea que bueno tenía un dato que yo no tenía agua la misma todo tenía un clima igual para mí volver en el río era nosotros en nuestra generación vivíamos muchos en el río continuamente vivíamos en el río desde muy chiquito solo o sea que y cada vez que uno que uno volvía volvía a ese río ese río era que lo veíamos maldífico digamos era nuestro mundo o sea que eso se ayudaba mucho mirar ese río es ya eso un dato no tuve que trabajar mucha memoria emotiva estaba toda presente me fue de alguna manera fácil eso bueno vamos terminando una pregunta más que ya le daba lo terminamos acá o algo que quieran agregar sino ya vamos finalizando bueno gracias por habernos muchas gracias muchas gracias chau 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 chau